Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevaráme salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano, puede impartirle plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol.